Estamos en la antesala de lo que será CAP 2017 y tenemos la grata visita del Pastor Reinaldo desde Fajardo. Pastor, bienvenido. Tus primeras impresiones de lo que va a estar sucediendo acá en CAP 2017. Bueno, la palabra dice que cuando hay unidad y el pueblo se une, suceden grandes cosas. Y ver nada más como el pueblo de Dios se ha unido en el comienzo de lo que va a ser este evento es impresionante. Entonces, verdaderamente lo que va a pasar en CAP es algo impresionante. Los recursos, las personas que van a estar ministrando la palabra nos han sorprendido por su carrera ministerial y por las palabras que acostumbran a soltar. Así que tenemos una impresión de que CAP va a ser un evento tan sobrenatural que va a impactar la iglesia en este país. A toda esa gente que nos está viendo a través de CTN Internacional, que todavía no se han decidido en ser parte de CAP 2017, ¿qué tienes que decirle? Que tienen que ser parte de este evento, que ya estamos a ley de que mañana comience CAP 2017. Este es un evento que el mismo Dios coordina y el mismo Dios nos hace la invitación a través del apóstol Wanda Rolón para que la iglesia se reúna. La Biblia dice que en Hechos capítulo 2 fue Jesucristo quien hizo la invitación. Y por medio de esa invitación ellos recibieron el cumplimiento de una promesa. Y Dios a través del apóstol Wanda Rolón nos ha invitado a reunirnos en un evento como este y podamos recibir el cumplimiento de la promesa que aunque no es como en aquel tiempo ya tenemos el Espíritu Santo, que el cumplimiento ahora sería manifestar ese Espíritu Santo que en algún momento se nos fue entregado. Así que yo invito a todos los que nos están viendo a que puedan ser parte. Yo sé que grandes cosas Dios tiene y hay una sigue esperando por ti. Así que ven a la senda antigua y se parte de CAP 2017. Gracias Pastor Reynaldo por esas expresiones. Así que mantente conectado a CETENE Internacional y a lo que será CAP 2017. Bendiciones. 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 Bendiciones.